¡¡¡Cícate! ¡¡¡Cállate!! ¿Qué tal esta banda? ¿Cómo está? Espero que se encuentren muy bien amigos El día de hoy carnales, me dirijo Hacia la rodadita de Sky Chris De Kafkaesque Ryder Y BeatMyTV carnales La verdad es que Soy una gran inspiración para mí, amigos De mis primeros vlogs que vi Fueron del Big Moto, la neta Y pues le tengo un gran respeto Y una gran inspiración, amigos Entonces, pues vamos a su rodadita A ver qué tal se pone, carnales Yo creo que se va a poner bien chingón, la neta Entonces, pues vamos a ver Vamos a ver qué onda, amigos Y pues voy a aprovechar para regalar stickers, banda Voy a aprovechar Entonces, ahí, si les regalé un sticker, bandita Ahí, déjenme un comentario Díganme algo, banda Díganme, yo fui o no sé Díganme algo, banda Háganse notar, amigos Pero bueno, banda Entonces, el día de hoy vamos para allá, carnales Y bueno, carnales Les grabo ahorita que ya estemos ahí A ver qué tanta bandita hay O a ver si todavía no llega nadie Pues ahorita vemos qué onda, ¿no? Entonces, pues bueno, carnales Ahorita nos vemos No estás a ver lo que pasa No es un kat' Es un kat' No es un kat' No, es otro kat' Simón, trata carnal, chido wey, a huevo, Simón, vete a tragarle uno va, aguantame, aguantame wey. ¿Cómo se llama tu canal? Knockbiker wey, knockbiker, knock. Simón, si te había tapado wey, si te había tapado. Ah, ya, ya te toco wey, a huevo, sí, 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 a huevo, o no, mami también viene a tu resto. Gracias wey, gracias. Es como para el castito wey. Sí. ¿No fuiste la semana pasada? No, wey, no pude. ¿La acabas de llegar? También, la acabo de llegar. Man, estás un chido de calor wey. Esta me la voy a quitar wey. No, 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 no. ¡Adiós! ¡Que chingón, bandita! Ahí vamos, ahí vamos Ahí va el Mauri, ahí va el Samu También por aquí anda el Riro Pero, no sé, un grande Ahí va el Vast ¡Aguagó! ¡Pájate, coronel! ¡Pájate, coronel! ¡Pájate, coronel! ¡Pájate, coronel! ¡Está el PIC! ¡A huevo, bandita! ¡A huevo, a huevo, a huevo, a huevo! Somos un chingo Pinche congestionamiento cabrón Pinche congestionamiento cabrón Pinche congestionamiento cabrón Pinche congestionamiento cabrón Nuestra Radio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!